Hola a todos, estamos en este juego, Kart Simulator 2015, les dejaré el link en la descripción del juego. Y vamos a hacer un salto, vamos a saltar por esa trampa, bueno, por esa rampa, y a ver si no me choco en el coche. Vamos a repararlo, aquí. Vale, parcado, perfecto, me da un poco de igual, ahora lo arreglo. A ver si no le doy al coche que hay ahí, vamos a meter un buen saltito. ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Guau, guau! Está derrapando, ¿eh? Que se ha quedado así. Esto fue para caer, esto, ahora. Vale, vale. Vamos a ver la velocidad máxima que tiene este coche. 300 y algo tiene. 320 aproximadamente, igual se hubiera cumplido en otro más. Pero claro, es que no hayamos salto de la pista, bueno, nos salgo de la pista. Y quiero intentar hacer esto, ¿vale? Esto rojo, así a esta velocidad de su juego. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Guau, no ha salido! ¡Vámonos a ver! Ahí, pasa ahí. Vale, me parece que nos quedan 20, bueno, 20, no sé si, 20 metros, ¿verdad? Sí, 20 metros. No, 200 metros, 200 metros, 300 metros, 300 metros, perdón. Ahora nos quedan 200 metros para que nos den un coche nuevo que para el próximo vídeo lo subirá al canal. Porque si no estoy vivo, va a ser muy largo y no quiero que salga al largo. Vale. Y es que ya nos lo van a dar en 3, 2, 1. Vale, ya hemos desbloqueado como veis aquí. Os voy a enseñar, es este. Y bueno, si queréis que ver este coche en el próximo vídeo de este juego, pues dale like, suscribiros en el próximo vídeo. Adiós. Like a Hellcat.